La alergología podría ser incluida en el sistema de salud del país. Un proyecto de ley busca que esta rama de la medicina que estudia y trata las alergias sea reglamentada para formalizar esta especialidad médica en Colombia. Se refiere fundamentalmente a que exista como tal dentro del rango estudiantil y como el rango en salud y por supuesto que exista todo el reconocimiento para este grupo de especialistas que buscan brindarle lo mejor de sí a la salud de los colombianos.